Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía automovilística surcoreana Hyundai porque como hacemos Hyundai ya agrupa sus automóviles eléctricos bajo una nueva marca en la cual la movilidad eléctrica va a ser la protagonista y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la apuesta global por la movilidad eléctrica es cada vez más importante y bueno, las compañías automotrices se posicionan este es el caso de la coreana Hyundai quien ha decidido agrupar a todos sus vehículos totalmente eléctricos bajo la denominación IONIQ bueno, que se recuerda hasta ahora se utilizaba para un modelo bueno, bajo esta marca Hyundai Motors aprovechará su know-how para introducir tres nuevos modelos en los próximos cuatro años dentro de una estrategia encaminada a liderar el mercado global de los vehículos totalmente eléctricos bueno, para cumplir con este objetivo la coreana Hyundai va a combinar la tecnología actual con futuras innovaciones que también combinan tanto diseño, tecnología y servicios en torno a la llamada nueva movilidad bueno, según el vicepresidente ejecutivo y director de marketing global de Hyundai Motor Company Wong Hong Cho, que dice así la marca YONIQ combinará el paradigma de la experiencia del cliente de EB con un nuevo énfasis en la vida conectada ofrecemos experiencias electrificadas integradas a un nuevo estilo de vida ecológico bueno, como sabemos esta compañía surcoreana introdujo por primera vez el término YONIQ que fusiona ION y ÚNICO que cuando anunció el proyecto YONIQ que está basado en investigación y en desarrollo a largo plazo y centrado en la movilidad ecológica bueno, se presentó así en el año 2016 un modelo llamado YONIQ que ofrece tres posibilidades con la misma plataforma que son híbrido, híbrido enchufable y uno totalmente eléctrico bueno, como sabemos la marca coreana va a lanzar una gama de vehículos totalmente eléctrico con nombre numérico bajo esta nueva marca y bueno, con los números pares utilizados para los sedanes y los impar para los SUV bueno bueno, el primer modelo bajo esta nueva marca será el YONIQ 5 un crossover de tamaño mediano que se va a lanzar a principios del próximo 2021 se basa en el concepto EV45 que la compañía surcoreana presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt el año pasado, 2019 precisamente en esa ciudad de Alemania su línea está basada en los llamados píxeles paramétricos y bueno un elemento diseño único que va a incorporar los futuros modelos YONIQ bueno, para 2022 esta automotriz coreana va a presentar el sedán YONIQ que se basa en el último concepto de la compañía EV Prophec no Prophec que fue lanzado en marzo seguido del YONIQ 7 que es un todoterreno de gran tamaño que va a llegar a principios de 2024 el diseño exterior del Prophec se caracteriza por su silueta aerodinámica de proporciones perfectas y bueno de la misma forma los diseños de los vehículos eléctricos tendrá una seña de identidad bajo la denominación atemporal que va a estar inspirada en el pasado pero van a ser un puente hacia el futuro y bueno los modelos de esta nueva compañía automovilística llamada YONIQ van a utilizar una plataforma modular global eléctrica conocida como EGPM no G E GMP que va a permitir una capacidad de carga rápida y un amplio rango de conducción la plataforma dedicada a los vehículos totalmente eléctricos va a permitir que Hyundai que reimagine el interior del vehículo con un espacio de vida inteligente con asientos modulables conectividad inalámbrica y características únicas como una guantera diseñada a modo de cajones el cambio de paradigma de la plataforma se extenderá a las interfaces del usuario que van a ser simples intuitivas y ergonómicamente diseñadas para ayudar a los ocupantes a sentirse a gusto bueno el objetivo de lo que esta compañía surcoreana ha dado en llamar estrategia 2025 se basa en vender un millón de unidades de vehículos totalmente eléctricos y convertirse en un líder en el campo global de los vehículos totalmente eléctricos para el 2025 bueno y aspira a convertirse en el tercer mayor fabricante de vehículos totalmente ecológicos del mundo para esa misma fecha bueno Hyundai celebró el lanzamiento de esta nueva apuesta convirtiendo en London I en una letra gigante Q usando luces eléctricas justo antes de la reapertura oficial de esta famosa atracción esto marca el primer evento de la campaña de la marca I'm in Shark que promueve la importancia hacia el medio ambiente y los estilos de vida diversos a través de su nueva compañía automovilística llamada Ionic y bueno con esto me despido adiós que me fuera chavo